Si te gustó el video anterior, entonces este, te va a gustar el doble. Desde pequeña mi mamá siempre me dijo que nunca me acercara a ella, que eso eran cosas del diablo y demás vainas. Pero llega uno a la universidad y... Y a eso súmele el daño psicológico que han causado en todas las narco novelas. O yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. ¿Con quién hablo, dígame? Pablo Emilio Escobar Gaviria. Por esto y muchas otras cosas más, cada uno tiene una opinión diferente sobre la mata, que mata. Y por décadas esta planta ha estado estigmatizada. Pero la verdad es que es el oro verde de la economía. ¿Qué comes que adivinas, moreno? Y como dijo Diego Cadena esta semana, ¿qué hay que hacer que no dé tanta cárcel? ¿Drogas? ¿Drogas? Debe ser con drogas, Somero. Algo así, pero no precisamente. Usted tranquilo, solo vamos a hablar de dónde podemos invertir en cannabis medicinal. Pero si quieren hablamos de la recreativa también. A mí como me la pinten, yo la coloreo. Solo hay dos formas de invertir en cannabis o en Mary Jane, como usted le quiera llamar, en Colombia. La primera alternativa es una startup ubicada aquí en Bogotá que se llama Canvest. Y aquí usted puede comprar una porción, un porcentaje de toda la infraestructura que se requiere para un cultivo de cannabis. Como invernaderos, maquinaria de riego, contenedores, etc. Toda la infraestructura se va a alquilar a productores de marihuana. Y tú como inversionista, pues vas a recibir la rentabilidad que genere el alquiler de toda esa infraestructura. Si usted tiene un millón de pesos, ya puede invertir en esta plataforma y poderse llevar una tajadita de una industria que mueve más de 150 millones de dólares anuales. Su capital estaría rentando aproximadamente un 15% efectivo anual. Pero, ¿estos cultivos son legales? Este decreto permite que se expidan licencias para la posesión de semillas de cannabis, de marihuana y que se cultive la planta con fines exclusivamente médicos y científicos. Lo que se debe tener en cuenta es que el cultivo cuente con las licencias gubernamentales. A ver, tampoco es que te vayan a llegar así a tu casa. Como en Colombia no se ha legalizado la comercialización de la marihuana, todos los cultivos de cannabis se exportan. Y como lo diría mi inspectora favorita... Que yo tengo muy buen ojo para esto. Unas preguntitas me bastan. Me encontré en un foro el cual el CTO de Agrab recomendaba a David Felipe Carvajal, el CEO de Canvas. Pero hay algo raro en esta plataforma. Cuando uno llama al número que se encuentra en la página web, eso es lo que pasa. También les envié un mensaje a WhatsApp y es raro porque la última conexión fue en abril. Al igual que Facebook ni Instagram no responden los mensajes. Hasta envié un correo al CEO de la empresa, pero nada. Es hora de averiguarlo. Así que me queda la duda de saber si esta empresa se encuentra activa o no. Yo seguiré investigando y les contaré que averigüé todo en mi Instagram. ¡Hey! Mi nombre es Sofía Rincón y estoy aquí para hacerte la vida muchísimo más fácil con tu dinero. Así que... ¡Suscríbete! Fíjate que la segunda alternativa para invertir en cannabis sí te permite elegir, si quieres, en cannabis medicinal o en cannabis recreativo. ¿Usted sabe cuál es exactamente la diferencia entre estas dos? La verdad yo no lo tengo muy claro. Y para resolver esta duda pues tenía que preguntarle a alguien que conociera muy bien la marihuana. Así que hablé con Felipe, un muy buen amigo de la universidad, quien tiene experiencia en esta planta sagrada, así como él le dice. Él me dijo que todo depende de la composición. El cannabis medicinal contiene CBD, que es un cannabinoide activo, el cual se encarga de aportar los efectos medicinales. Y el cannabis recreativo contiene THC, es decir, tetra-hidro... Contiene tetra-hidro-cannabinol. ¿Lo dije bien? Y este activo es el que te pone happy. Ya usted verá cuál de esas dos opciones elige. Y lo puedes hacer comprando acciones de empresas que coticen en la bolsa. Y cuando hablamos de acciones, no necesariamente usted tiene que estar allá como los traders, en frente de un computador, comprando y vendiendo acciones todo el tiempo. Sencillamente usted deje que esta se valorice con el tiempo. Un indicador para saber dónde invertir es lo que el mismo mercado dice. Así que échenle un ojo a esto. Y te voy a dar un dato muy confiable de un canal alemán que se llama Deutsche Welles. Ellos dicen que Wall Street tiene un nuevo mercado estrella, ya que el consumo de productos de cannabis se duplicó en 32 mil millones en el 2020. Yo personalmente creo que este mercado todavía se encuentra en pañales, así que no tiene otra opción más que seguir creciendo. Es que lo entendió, lo entendió. Y la única forma de comprar acciones es a través de un broker. Así que en la descripción te voy a dejar un link en donde encontrarás cuáles son los brokers regulados y autorizados para invertir en cannabis. Si conoces otra forma de invertir en cannabis que sea legal, por favor, compártelo en los comentarios. Por mi parte te voy a compartir un foro que encontré en donde varias personas están debatiendo sobre invertir o no en la marihuana y cómo se está moviendo este mercado para que puedas tener una mayor orientación. Así que también te lo dejo en la descripción. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Y ahora sí va a temblar el divino niño con esta pregunta. ¿Qué crees que opinarían tus papás si invirtieras en marihuana? ¿Cómo pudiste? Si te gustó este video dale like y no olvides, nos vemos en un próximo video con más alternativas de inversión. ¡Chao!